En nombre de todos los que seguimos el boxeo A ver, estoy entendiendo que el próximo 26 de agosto veremos un combate como a lo Canelo con Chávez No, para nada Vamos a ver un McGregor Va a ser mejor Va a ser el show aquí va a ser McGregor Uno por uno, tranquilos Bueno, yo creo que el que va a ser la pelea, el que va a ser el show va a ser McGregor El que va a estar atacando, el que va a estar buscando El tratar de conectar un puño para tumbar a Mayweather Mayweather va a ser el defensivo y contragolpeador Va a tratar de evadir todo tipo de golpes Y cuando vea el punto clave va a conectar sus golpes Y va a tener a cansarse rápido McGregor va a ser el que está siempre encima atacando Marlon En lo personal, nunca vi boxeo más que UFC y peleas de moita y kickboxing La primera vez en mi vida que vi boxeo fue Canelo contra Chávez Uy, pobre sí Y fue una decepción Pobrecito Fue una decepción En nombre de todos los que teníamos el boxeo Pobrecito